Familiares del señor Lorenzo Esteban Ventura siguen pidiendo a la población compartan esta ficha de búsqueda y es que don Lorenzo ya cumple nueve días de haber sido reportado desaparecido en Tustipec y por ello claman el apoyo del pueblo tustepecaño. Se ha pedido la colaboración para que se ubique al señor Lorenzo Esteban de 72 años de edad que necesita ingerir sus medicamentos constantemente. Él se extravió en la ciudad de Tustipec y por lo tanto hoy pues piden a la población que sea ubicado prontamente. Él desapareció el 14 de septiembre, fue visto por última vez en la colonia siglo XXI. Son señas particulares, tiene una verruga debajo del párpado del ojo derecho y otra más en la mejilla derecha. Ahí tenemos la imagen, su familia hoy se encuentra desesperada porque don Lorenzo, repito, toma medicamentos que tienen que ser ingeridos constantemente y ya lleva pues nueve días, nueve días de haber sido reportado como desaparecido y hasta el momento pues no hay noticias favorables.